Edna Liliana Valencia, negra pero bonita, así se titula uno de sus poemas. Además de escritora, es la primera comunicadora social que lució con orgullo su pelo al natural presentando un noticiero. Activista, afro-influencer, negra y poderosísima. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Valbuena. Bienvenidos y bienvenidas. El racismo y yo nos conocimos en el barrio. Solíamos jugar juntos y él, como siempre tan sabio, le enseñó a mis amiguitos a decirme negra cuscús, a jalarme los moñitos y cargarme con esa cruz, de sentirme la niña fea, aunque era la más hermosa, y vivir buscando la manera de ocultar mi melena esponjosa. Ay, Edna Liliana, qué placer tenerte aquí. Es un honor para mí. Muchas gracias, Lina. También me encanta estar acá contigo. Te conocí en redes y tenía muchas ganas de conocerte. Gracias. Creo que es un tema que toca muchas fibras dentro mío, de pronto por, ay Dios, porque mi abuela es chocuana y se casa con, no, no se casa. Mi abuelito no se quiso casar con ella, pero tuvieron hijos, ¿no? Y nace mi mamá. Y mi mamá se casa con mi papá, bien blanquito mi papá, ¿no? Y salgo yo en esa mezcla que ni lo uno ni lo otro. Y entonces sí que he vivido de cerca el racismo, sin poder decir que tengo la piel para haberlo sufrido, ¿no? Entonces creo que hay mucho por sanar como en el corazón y en la mente y por eso me encanta lo que tú haces y por eso eres una arquetipa, por eso eres ese modelo de referencia. Y te iba a pedir justamente eso, que me contaras cuándo fue la primera vez que sentiste el racismo o que dijiste, ay, espérate, me siento incómoda, ¿esto qué es? Y te diste cuenta que era racismo. Bueno, Lina, muchas gracias por esa pregunta, muchas gracias por la admiración y el cariño y decirte que, antes de responder, que no ves que no eres ni lo uno ni lo otro, eres ambas cosas, ¿no? Es mejor reconocerse en el soy y no en el no soy, ¿no? Yo no soy blanca, no soy negra, no soy nada, no, sí eres ambas cosas, ¿no? Tienes esa mezcla maravillosa que en Colombia es tan predominante. Y bueno, en mi caso, una cosa es cuando yo sentí el racismo por primera vez y cuando me di cuenta que eso era racismo. Son dos momentos diferentes, yo creo que yo conviví con el racismo toda la vida, desde el primer momento en que fui al jardín infantil y, por ejemplo, me dijeron, bueno, existen los colores primarios y los secundarios, ¿no? El rojo, el amarillo, el azul, son los primarios y los secundarios, el café, el morado y el color piel. Y luego estudié con un libro de biología donde nunca vi cuerpos negros como el mío, cuando me enseñaron qué era piel, qué era cabello, qué era ojos, qué era cuerpo, pues nunca vi una referencia de la negritud en un libro de biología y en un libro de historia tampoco. Solamente aparecíamos como negros esclavos, pero nunca una referencia distinta o dignificada de lo que era la negritud, ni la africanía, que son dos cosas diferentes, ¿no? Ok. Entonces, el primer día que yo trato de dibujarme a mí y a mi familia y me veo en esa disyuntiva de con qué color voy a colorear este dibujo, pues eso ya era el racismo actuando en mi mente, ¿no? Claro. La primera vez que en el jardín infantil me dijeron negra cuscús, pues claramente lo sentí, yo tendría que cuatro años o cinco años. Ahora, ¿cuándo yo soy consciente de que eso era racismo? Ya en la adultez, ya grande cuando empiezo a decir, sí me dolió el día que en el colegio me jalaron el pelo, sí me dolió el día que me gritaron cosas en el barrio, sí me dolió el día que estudié con esos libros de historia o el día que la profesora dijo, trajeron de África a los negros esclavos y las niñas todas me miraron a mí. Wow. Y te digo que eso todavía no llega a ser violencia racista, solamente manifestaciones. De pronto hay gente que lo llama micro racismo, tengo un poema que se llama Negra pero Bonita que habla de esas manifestaciones no intencionales del racismo. Pero como te digo, o sea, el racismo ha estado siempre ahí. Ahora que yo haya sido consciente, que lo haya sacado de la normalidad, pues ya eso fue en la vida adulta cuando empecé a estudiar este tema. Claro, porque tú naces en Bogotá, ¿sí? Y en Bogotá no hay mucha gente morena. O sea, ahorita yo hace 20 años vivo en Bogotá, pero soy de Cali y cuando vengo a Cali me encanta y digo, wow, aquí están todos, ¿sí? Claro. Porque en Bogotá no están, ¿no? Si hubieras crecido seguramente aquí en Cali, pues tal vez hubiera sido diferente o tú crees que esto es en todo el país igual. A ver, dices muchas cosas que todas son reales, ¿no? Pero ¿cómo las analizo? Lo primero es que yo procuro siempre hacer pedagogía sobre el lenguaje que se usa para hablar del racismo, porque soy comunicadora y obviamente pues la palabra es mi herramienta de trabajo. Y trato de contarle a la gente siempre desde el amor y desde el cariño que no hay problema con que, digamos, negros, afrocolombianos, afrodescendientes, y no siempre es necesario ni positivo que usemos eufemismos que suavizan ese concepto, como morenito o, digamos, este tipo de conceptos que la gente usa con la mejor intención. Por eso siempre que yo estoy ahí como, ok, mira, esto es mejor que esto, no algo es del cariño, pero es porque quiero que avancemos en eso. En Bogotá hay mucha gente afro, de hecho, pues Bogotá, por supuesto, por ser la capital del país, desde la época de la colonia, pues siempre tuvo presencia de africanos esclavizados, o sea, hay generaciones desde la fundación de la misma Bogotá de personas afrodescendientes ahí. Hoy en día calculamos un millón y medio de afrodescendientes en Bogotá, de los cuales muchos hemos nacido en Bogotá, ¿sí? O sea, somos muchos hoy en día los afrobogotanos. Entonces, tienes razón en que esa percepción no existe, la gente siente que Bogotá es una ciudad totalmente blanca, y eso es falso. O sea, primero, la blanquitud en Colombia sí que es una minoría, la gente blanca en Colombia es una total minoría, lo que hay es muchísimas personas mestizas, ya sea afros, indígenas, o digamos un mestizaje más hacia lo blanco, pero pues blancos, blancos, rubios y azules es lo que menos hay. Afros hay muchos, tú vas a barrios como, por ejemplo, barrios en la localidad de Suba, en la localidad de Kennedy, por ejemplo, en Puente Aranda, y hay una gran población afro, pero efectivamente Bogotá nunca me permitió ser bogotana del todo, ¿no? Yo en un poema, en el mismo Negra Pero Bonita, digo que me decían, no intentes insinuar que naciste en la nevera, era como, no, acá no hay negros, tú no eres bogotana. Entonces, obviamente llega uno a Cali, llega a Quibdó, al Pacífico, y encuentra una población mayoritaria, y efectivamente yo sí creo que es distinta la situación para una persona afro que nace en el Pacífico, o que nace en el Caribe, que una que nace en Bogotá. Yo era la única niña negra de mi jardín, la única negra del barrio, la única niña negra del colegio, que distinto hubiera sido nacer en un contexto donde todos los demás son afros, o al menos el 50%, como lo es Cali, ¿sí? En definitiva, en cuanto a identidad, sí es mucho mejor, yo creo, estar en un contexto más protegido, más, digamos, mayoritario de lo que es la afrodescendencia, pero también reconocer que el decir, no, yo ya quería nacer en Quibdó, sería comparar las ventajas comparativas que yo tuve en Bogotá, como el colegio en el que estudié. Por supuesto, en las niñas de Quibdó, por más que estén en un colegio privado, les toca mucho más duro, ¿no? Es como una comparación bastante desigual, pero sí, claramente me había sentido mucho más segura de mi identidad ciudadana, ha sido una ciudad de mayoría afro. ¿En algún momento dijiste, no quiero ser negra? No creo, no, 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 no. Yo siempre, siempre me gustó ser negra, pero para mí era un color y ya, para mí no era una cultura, ni una historia, ni una comunidad, ¿me entiendes? Era como que mi familia y yo somos más oscuros que los demás y punto. Mis papás sí me decían, siéntase orgullosa de ser negra, y yo, ah, bueno, yo me siento orgullosa y ya. Pero otra cosa es que te digan, siéntese orgullosa de ser negra por esto, esto, esto y esto. Tal vez creo que eso faltó un poquito, ¿no? Por eso escribo mi libro también, para dar herramientas a los padres y madres de familia. Pero falta que te digan, siéntete orgullosa de ser negra porque somos la cuna de la humanidad, el formato original de la especie humana, porque somos una etnia que ha trabajado, que ha resistido, que ha aportado. Mira a esta persona, mira a esta arquetipa, mira a esta referente que te inspire. No, siéntete orgullosa porque sí, ¿sí me entiendes? Falta eso. Pero yo como que nunca quise no ser negra, conscientemente. Sin embargo, sí blanqueé mi estética muchas veces. Sí alicé mi cabello, sí me lo arranqué muchas veces con las manos porque lo odiaba, sí usé extensiones, estuve a punto de quedarme calva muchas veces, me quemé el cuero cabelludo con esas cremas alizadoras tan agresivas. Y pues si tú estás dispuesta a mutilar una parte de tu cuerpo, como no es el cabello, a, digamos, atentar contra ti mismo usando soda cáustica en el cuero cabelludo, pues en el fondo no quieres ser negra, ¿no? Así que tal vez sí había algo de eso dentro de mí. Se necesita hacer ese trabajo generacional. Uno quisiera que fuera instantáneo. ¿Tú ves que sí estamos avanzando o más bien vamos para atrás o avanzamos en unas cosas y en otras no? Pues mira, tienes toda la razón en lo que narras y estás hablando de un tema puntual que es la estética. En el movimiento afro pues hay un millón de asuntos por resolver. Hay que hablar de racismo estructural, hay que hablar de una revisión histórica, hay que hablar de pronto una reparación histórica que no es lo mismo, hay que hablar de políticas públicas, hay que hablar de una transformación en el currículo escolar. O sea, mil y un asuntos de unas leyes antidiscriminación en nuestro país. Y el tema estética es uno de esos puntos, ¿sí? Que si hemos avanzado en todo o no, pues es difícil, digamos, analizarlo de forma global. Pero en cuanto al tema estética, sí hemos dado unos pasos, sobre todo porque ya el tema se habla. O sea, antes en las entrevistas esto no era un tema. Claro. Jamás se hablaba de nuestro cabello, porque nuestro cabello no estaba presente en los medios de comunicación ni en los espacios de representación de ninguna manera. O sea, nadie sabía que existía el pelo afro. Más que en los años 70, en las fotos, pues, de, ¿sabes? De la música disco. Pero como no lo veíamos en la sociedad, porque todas nosotras estábamos alisadas y bien planchaditas, pues entonces el tema no se discutía. Entonces hoy en día ya se sabe que es un tema, y es un tema de derechos humanos. Ok. Y te puedo decir, derecho a la identidad, hacer lo que tú eres. Si te alisas el cabello, ya no eres lo que tú eres, ¿cierto? El derecho a la educación, niñas que les impiden entrar al colegio o a clase con su cabello afro. El derecho al trabajo. ¿Cuántas mujeres afro pasamos la hoja de vida con una foto, con una peluca o con el pelo alisado o sin foto? Derecho a la recreación. ¿Cuántas mujeres afro renuncian a meterse al mar, a la piscina, a ir al gimnasio para que no se les encrespe el pelo con el agua? Derecho a la salud. Mujeres con cáncer de útero, cáncer de seno, con osteoporosis en el cráneo, por culpa de las alisadoras. Mejor dicho, es un tema, el derecho a la libertad. Si tú no decides sobre tu cuerpo qué libertad tienes. Entonces en ese aspecto hemos avanzado, sí. Y lo que tú haces como madre es fundamental, pero lastimosamente no todas las madres lo hacen. Primero eso, hay mamás que siguen alisando a sus hijas y digamos perpetuando esa cadena de discriminación. Y por otro lado, pues para las niñas, digamos, mestizas, rizadas, el panorama es uno. Pero para las niñas negras, prietas, de piel oscura, más oscuras que yo, de cabello más afro que el mío, pues hay un tema además de racismo, de colorismo también, que les cierra mucho más esa barrera y ese espacio de desarrollo personal. Entonces hemos avanzado, claro, hoy en día ya digamos hubo una presentadora que se sentó por primera vez en un set de noticias con el pelo afro natural en el año 2015, esa fui yo. Y después de mí han venido muchas más. Hoy en día vimos la película Encanto, donde aparecen todas las texturas de cabello, las texturas de la 1 a la 4C. ¿Qué pasó contigo el día que te hicieron eso en el cabello en el aeropuerto? Pues fue terrible. O sea, mira, primero porque es que... ¿Hace cuánto fue eso? Hace poco, eso fue hace en el medio, dos años. Hace muy poco. Van a ser dos años, sí, justamente. Fue hace poco y mira que yo te digo, el racismo sigue presente, el racismo muta, se transforma, se disfraza, eso lo digo. Eso en el poema que leí del racismo y yo es mucho más largo y en la parte del final hablo de eso. Y entonces ya hoy en día tal vez siendo una persona a quien reconocen por la lucha contra el racismo, ¿cierto? Alguien que representa de pronto esta lucha contra la discriminación y el racismo. Y encontrarme que todavía soy víctima de estas cosas me recuerda que el trabajo hay que seguirlo haciendo. Ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez, sin animos de hacer ninguna alusión política, pues puede ser la vicepresidenta, pero te van a discriminar y te van a racializar. Tremendo, sí. Aunque tengas plata, aunque tengas poder, aunque seas famosa, pues el racismo está ahí, ¿no? Sí. Yo eso ya lo sabía, pero me lo choqué de frente una vez más. Pero me agarro la última. Bueno, si quieres abordar el avión, tengo que revisarle el cabello. Tengo que tocarle el cabello. Y yo, ¿por qué me va a tocar el cabello? No, es que existe la, no sé, era como la banda de las pelucas, yo no sé, pero supuestamente había mujeres negras que estaban llevando droga a España en el cabello. ¿Sí? Y le dije, mire, si usted quiere revisarme el cabello, tiene que revisarle el cabello a toda la gente del avión, no solamente a mí. No, es que es ese tipo de cabello. Y le dije, mire, la gente se puede esconder cosas en todos los tipos de cabello, en todos los tipos de peinado. Eso es perfilamiento racial, lo que usted está haciendo conmigo. Pero además es una parte de mi cuerpo que usted no tiene por qué tocar sin una razón, digamos, clara. Si usted me dice que es que en el escáner le salió que tengo droga dentro del pelo, le creo. Claro. ¿Me entiende? Pero solamente porque usted quiere tocarlo y como si fuera, decir, como si no fuera una parte de mi cuerpo, como si fuera un accesorio, un sombrero, ¿no? Realmente fue muy impactante además porque es que, pues, yo estaba sola, era casi medianoche, pues, con el policía encerrada en el aeropuerto y lastimosamente las mujeres no nos podemos sentir seguras en esos contextos. No es que yo, que el policía no se portó mal conmigo, pero yo estaba asustada. Claro. Sí, uno sabe que no se debe exponer. Sí, pero ahora somos mujeres y yo soy una mujer negra, además de todo, y entonces, pues, quisiera poder confiar en esas situaciones, pero, pues, me sentía vulnerable. Y entonces, al final, yo salgo de la situación, hago unas historias donde cuento me acaba de pasar esto y se forma también como un debate a nivel nacional sobre el perfilamiento racial, ¿no? Obviamente hay gente diciendo, ¡ay, qué exagerada! Es que los negros se autodiscriminan. Es que ¿quién la manda? Con esa maraña de pelo. Y otra gente que se entendió, ¿no? Sí. Pero, en conclusión, eso demuestra que aunque seamos gente reconocida, aunque seamos las activistas número uno o número dos o número veinte, aunque tengamos muy claro lo que es el racismo, seguimos siendo víctimas de algo que dice, eres negro, eres peligroso. Eres negra, eres delincuente. Todavía nos estereotipan y nos criminalizan que fue lo que le pasó a George Floyd. Él iba saliendo a una tienda con un billete y el policía se la arrodilló en el cuello y lo mató porque sospechaba que estaba robando y punto final. Entonces, sigue pasando y eso cuesta todavía vidas humanas. Entonces, el perfilamiento racial ha costado la vida de mucha gente negra en Estados Unidos, en Colombia y en muchas partes como para yo quedarme callada con un caso personal al respecto, ¿no? Entonces, pues, bueno, se dio el debate por lo menos y no pasó nada. Pusto, me acciones legales al final no pasó nada. ¿Pero te tocaron o no te tocaron tu pelo? Sabes que yo no lo dejé tocar mi cabello ahora que lo pienso. Ok. Ahora que lo pienso claramente, yo nunca se lo permití y al final, como no se lo permití, fue que me llevó allá adentro, sí me requisó todas mis cosas, o una requisa general, me pasó por un láser, pero que meter la mano al cabello tal vez no lo hizo. Si no, lo aclaro. Nadie se salva, pero los hombres obviamente sufren esto con mucho menos impacto, como todo en la vida. O sea, es más difícil ser una mujer pobre que un hombre pobre, es más difícil ser una mujer negra que un hombre negro, es más difícil para todo en la vida. Voy a hacer una pregunta que yo entiendo, pero si alguien nos está escuchando dice, ¿pero por qué? ¿Por qué es más difícil para una mujer ser pobre que para un hombre? Claro, porque bueno, digamos que en el mundo hay unos sistemas de opresión sobre los cuales está construida la sociedad, o sea, esto se lo inventaron, el modelo de sociedad que conocemos hoy está construido sobre unas ideas que son en efecto y en esencia machistas, racistas, de este tema homofobia y otros temas, ¿no? pero tal vez no sea un tema de la génesis de la humanidad, es un tema que viene más de la colonia, creo yo, y esta idea europea de expandirse por el mundo, pero la idea de que la mujer es inferior es algo que condiciona la vida de todas las mujeres en el mundo. Estaba reflexionando hoy y viendo un video sobre que hace 70 años llegó la televisión a Colombia y también fue el mismo año en que las mujeres pudimos votar, apenas hace 70 años, o sea, no han pasado ni 100 años, hemos votado en, 20 elecciones, o sea, tenemos abuelas que no pudieron votar. Claro, es que mira, se volvió la esclavización y en ese momento, por ejemplo, cuando se dio el grito de independencia el 20 de julio y eso se volvió una nación independiente, ¿votaron quiénes? Los hombres blancos, los hombres negros no podían votar, las mujeres negras mucho menos, después se permitió que los hombres negros también votaran y apenas hasta hace 70 años, siete décadas, fue que las mujeres pudimos votar y con ellas las mujeres negras también, ¿entiendes? Entonces ves como de todas formas cuando hubo una independencia para el país no fue para todo el país, fue para los hombres blancos de este país. Cuando eso se llamó democracia, no era una democracia para todos, era para los hombres blancos de este país, es más, eran como hombres blancos mayores de edad y casados, los que podían votar. Sí, pero yo tengo una pregunta, ¿esto era como, o sea, un cambio de la mente de todos también o era como alguien que decía no? ¿Sí me hago entender? Claro, digamos que es una sociedad que manifiesta su forma de pensar en unas leyes y en unas normas que justifican todo esto. Te estoy dando ejemplos de por qué es más difícil ser mujer que ser hombre. Biológicamente, pues es más difícil ser tú la que tienes los hijos adentro, ¿me entiendes? Es más difícil ser tú la que poner el cuerpo para que los niños nazcan, los hombres pueden, por más que sean buenos padres, la que pone el cuerpo de la mujer. Y eso biológicamente nos implica unos momentos de vulnerabilidad muy complejos. De ahí la idea de que la mujer es débil y el hombre es fuerte. Y sobre esa idea está construido el tema de que los hombres ganan más que las mujeres, los hombres son los que gobiernan. En Colombia nunca ha habido una presidenta mujer, por ejemplo, o sea, vicepresidentas, pero presidenta nunca ha habido. ¿Me entiendes? Y sobre esa idea las mujeres seguimos perdiendo oportunidades de, sobre la idea, por ejemplo, todavía, de que la mujer está para cuidar a los hijos. Hay muchas que no pueden estudiar la universidad, no pueden tener un empleo, o ser independientes, está el maltrato a la mujer. Colombia es un país muy feminicida. En lo que va a este año hay una cita impresionante de feminicidio. Entonces, a los hombres no los matan. Una mujer no mata un hombre porque es hombre. ¿Me entiendes? Para nosotros nos matan, nos violan, un montón de cosas. Y a eso sumale ser una mujer negra. Entonces, esto se llama interseccionalidad. Si yo tengo que ser una mujer que lucha con lo que cualquier mujer lucha en la vida, que ya es duro por causa del machismo, en mi caso es eso, sumado a lo del racismo. Claro. Entonces, imagínate lo que es ser una mujer. En este mundo es difícil. Tienes que someterte de muchas formas al sistema patriarcal. Pero si eres más negra, te oprime también el racismo. Y si eres negra, mujer negra, lesbiana, pues te oprime también la homofobia. Y si eres una mujer negra, lesbiana, víctima del conflicto armado, y así, o con una discapacidad, o pobre, entonces efectivamente, mira, es o gorda. Ahí ya rayan unos temas con la discriminación. Para una mujer negra es más difícil conseguir trabajo que para una mujer blanca. Y cuando consiguen trabajo, a la blanca le pagan más que a la negra. Y aspiran que la negra sea la de los tintos, o sea la empleada doméstica o la niñera. Y cuando la negra llega a ser vicepresidenta, la sociedad se revuelve. Y dice, pero ¿cómo así? ¿De cuándo acá esta negra va a venir? Entonces ahora dicen que los simios gobernando. Total. Literalmente, no sé cómo ya se han escuchado. Entonces, por eso es que te digo que es mucho más difícil ser una mujer pobre cuando eres negra que cuando eres blanca. Y así, hablando que en Colombia no existen realmente muchas mujeres blancas. Me refiero a la mestiza, a la blanco-mestiza colombiana. Pero en términos generales se llama interseccionalidad y hace que nuestro camino en la vida sea más complejo. ¿Cómo fue ese día que llegaste a presentar? ¿No? Por primera vez, eres la primera mujer con su pelo afro. ¿Viste miradas raras? ¿De dónde sacaste la fuerza? ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, fue una locura. En el año 2015, cuando estaba en Noticias RCN, te cuento que para mí fue una sorpresa porque yo estaba en mi rol de reportera pues haciendo mi trabajo. Yo estaba en Tumaco, me acuerdo. y cuando llego allá, me dicen, no, que venga para unas pruebas en cámara. Y yo, bueno, yo fui como en un comercial, cualquier cosa. Cuando veo que me traen, como, empiezan, no, pero tráigale el maquillaje, no, que la ropa, no, pero lea el pronter, aquí, siéntese y lea el pronter. Y yo como, bienvenidos a Noticias RCN. O sea, yo estaba pensando en todo menos en hacerlo pues como el noticiero. Sí. Cuando ya aparece la subdirectora en ese movimiento era Soraya Yanine, ¿de acuerdo? No, Liliana, pero entonces hablo con actitud, como, pues, presenta el noticiero, da la bienvenida a los espectadores, tal, y yo, bueno. Y después ya me llama el productor y me dice, bueno, Claudia Gurizati dijo que usted presenta el noticiero el fin de semana. ¿Puede o no puede? Y yo, pues, me iba a decir que no, ¿no? Yo dije, no. Yo, pues, claro, sí, yo puedo. Y unos días de entrenamiento, hubo unos días como de prueba de vestuario en los cuales también además no había maquillaje del color mío en el canal. Nunca había, nunca había ido a una mujer de mi color de piel en el set de Noticias RCN. Pruebas de luces, la iluminación del set pues no estaba como hecha para un tono de piel como el mío. Las maquilladoras nunca habían peinado un caballo como el mío, no sabían qué hacer. Entonces había como mucha expectativa y bueno, hasta que ya en algún momento la guri dijo como, no, es que que salgas con tu cabello, eso es súper chévere. Y yo, no, claro, es que si no es con mi cabello, yo no lo hago. No me voy a sentar en el set de Noticias a reproducir un estereotipo blanqueado de lo que es la formalidad, de lo que es el profesionalismo en una mujer negra. Entonces realmente en ese instante no hubo como ninguna duda de que lo iba a hacer con mi cabello. Eso había pasado años antes. Yo ya llevaba en el canal tal vez dos años más o menos. Entonces ya había pasado esa etapa como de que, de dejar mi pelo natural y todo eso, eso lo hice como reportera. Ya cuando llega el día a salir al aire, no, esto era una cosa muy chistosa. Primero el maquillaje era tres veces más blanco que el color de mi piel. Esto era un mapache, yo parecía un mapache con esto acá, súper blanco. El cabello me lo recogieron mucho, ¿no? Es una cosa rara, como tratando de controlarlo un poco y yo estaba también más enfocada en hacer bien la presentación. O sea, en leer bien el pronto. Yo no estaba tan enfocada en cómo estaba maquillada. Al final hasta la guri, Claudia Gurizatti, que estos días la había al aire, me prestó una chaqueta que era ella, que tenía una pluma aquí muy chistosa, pero bueno, fue gracioso, pero nada, yo salí, leí el pronto, empecé, salí al aire y yo dije, ya, como fue, fue. Pero yo sabía que estaba haciendo historia en cuanto a la representación de la mujer negra en la televisión colombiana, sabía que el cabello afro nunca había estado presente en un noticiero nacional ni regional en Colombia ni en América Latina, aparte de Brasil. Y además que yo sabía por qué lo hacía, ¿sí? no es solamente ser la negra cara de la pantalla ni salir ahí a decorar porque está muy de moda hoy o está muy vigente el tema de los negros decorativos, ¿no? Ok. Hoy en día se siente que porque tenemos un negro acá o una negra acá ya no hay racismo. Claro. Entonces hay un negro en cada lado. No, acá no somos racistas porque vea aquí, aquí tenemos, vea un compañero que es negro y lo tratamos bien. Increíble, sí. A ver, no se trata de decorar, no se trata de ser la que se presta para justificar que este canal no es racista. Yo sabía que las niñas me estaban viendo, yo sabía que esto iba a marcar generaciones, yo sabía que a mucha gente no le iba a gustar y voy a la respuesta más puntal de lo que me dice si es, hubo mucha gente que escribió al canal pidiendo que por favor me peinaran bien. No. Sí, hubo gente que decía que falta de respeto a esa niña con ese pelo, como un brócoli, como una esponja, como un bombril. Hubo gente que llamó a ofrecerme que me hacían la queratina gratis. Imagínate. Sabes que en televisión pues pasa mucho que a los presentadores les regalan cosas, les regalan ropa pues para que hagan publicidad. ¿Cuándo decides empezar a portar tus granos de arena? ¿Cuándo dices no, yo ni voy a dejar amargar mi corazón, ni voy a dejar de brillar, yo lo voy a hacer y voy prácticamente a hacer una pedagogía? ¿Cómo llegas a esto? No, mira que yo creo que no fue una decisión, no fue un momento en que yo dije bueno, a partir de hoy me voy a convertir en un activista antirracista. No fue como una decisión. si hay un momento, si hay un punto de inflexión en mi vida que te lo voy a contar y fue un día que yo estaba haciendo un diplomado, ya siendo profesional comunicadora de La Sabana, entro a hacer un diplomado en la Universidad Distrital de Bogotá sobre políticas públicas afro y entonces, bueno, nada, estoy yo ahí, yo pensaba que ser afro era tener la piel oscura y punto, o sea, para mí no había ahí una historia, ni había un movimiento, ni había una cultura en particular, ya había ido al Chocó, ya había entendido que sí estaba el Pacífico pero pues todavía no me había conectado con la lucha antirracista. Seguía alisada con extensiones, en ese punto mi cabello estaba muy deteriorado, o sea, casi casi que toda la cabeza con extensiones, ya el pelo estaba pues casi que caído y llegó una profesora al salón de clases del diplomado, María Isabel Mena García, una mujer que ella es uno de los mirandes referentes y llega con el pelo así grandísimo, una profesora pues de universidad, ¿no? Ella es del Bagre, Antioquia y llega así con el pelo así y entra a clases, seria la mujer y cuando yo la vi, yo nunca había visto una profesora con el pelo afro, ni una mujer profesional con el pelo afro yo jamás la había visto y suelto así, para mí eso fue un shock, yo era como, yo la miraba, yo era así con los ojos así y yo, pero como así esto existe, o sea, para mí en mi cabeza no existía la posibilidad de no alizarme el pelo, para mí era pelo afro te alisa, o sea, no había la opción de no alizarse, era lo único que se podía hacer, o sea, no había para mí un camino distinto a ese. Yo solo te voy a decir, yo aquí en Cali vivía lo mismo, o sea, mi pelo era ondulado pero la gravedad no lo llama, o sea, no cae, sino que él va para arriba. Es ulótrico, no le afecta la gravedad. Ahorita hablamos de eso, me encanta, por fin, tengo una respuesta, no, y tocaba alizarlo, ¿sí? Y yo, es más, alguna vez llegué a una casa donde preparaban un alizado, en unos baldes y decía, te vamos a echar esto pero no te lo puedes peinar mojado, te va a quedar muy liso pero mojado no te lo puedes peinar y claro, yo me lavaba el pelo y quedaba así. ¿Te lo aplicaste eso? Sí, me lo apliqué y cuando me peinaba mojado todo el pelo quedaba en el cepillo, entonces no se podía, tocaba dejarlo secar al natural o con secado y eso sí quedaba como una asiática, ¿no? Yo feliz, pero el pelo se fue dañando, impresionante y cuando yo llego a Cali, bueno, después cuento bien la historia pero llegó un peluquero que me dijo no y yo le decía pero es que en Cali todas somos lisas pelinegras, yo me echaba tinte negro y el pelo liso negro partido a la mitad, eso era lo bonito en Cali, no había otra opción, las otras eran raritas y yo era bien rarita, no quería ser rarita también por mi pelo, entonces cuando llego a Bogotá, veo que la gente tiene el pelo de muchas formas, cuando tuve la oportunidad de viajar fuera de Colombia y dije ay mira así se puede y entonces desde ahí también empecé a aceptar un poquito y no hacerme cosas pero lo que voy es que uno llega a extremos buscando tener el pelo liso. Sí, hace un segundo hablábamos de que es un tema de mutilar, de agredir, ese balde se llama en el Chocó arrancacráneo, en el Tumaco se llama alisadora callejera o casera en otros lugares del Pacífico y es literalmente soda cáustica a la cual le rayan alguna algún carbohidrato como la papa o la zanahoria y con eso realizan el pelo. Por supuesto que la soda cáustica pues al contacto con el agua por una explicación que es más técnica se va a empezar a partir el pelo pero eso quema la cabeza y te cuento rápido que los africanos que venían esclavizados o que traían prisioneros de África este viaje duraba dos meses más o menos y como eran personas a las personas que les pasa en el Tamar les da mareo entonces vomitaban ellos obviamente ahí comían defecaban en el mismo lugar y sus cabellos sus melenas quedaban muy llenas de basura de porquerías y los colonos cuando llegaban a tierras de Aviyala este continente para mí se llama Aviyala así lo llamaban los indígenas no América por alguien que se inventó un mapa cuando llegaban a Aviyala les sumergía en el cabello una mezcla de agua y soda cáustica para quitarles su identidad su cabello porque el cabello afro es identidad y para sacar todo ese mugre supuestamente y de ahí viene esa tradición de aplicar eso que tú te echaste lo que tú hiciste con tu cabello es una tradición esclavista es una costumbre esclavista que seguimos reproduciendo en la actualidad y para volver a María Isabel Mena llega ya con su cabello y entra al salón de clases y entra y me mira así y dice para acá enfrente y me dice ¿qué? y yo nada yo estaba en shock de ver a esa mujer ella sabía no sé cómo intuyó que yo estaba realmente en shock y ella empieza a contar efectivamente historias como la que te estoy contando que de África trajeron personas no negros esclavos que esas personas tenían nombres apellidos profesiones historia que la historia de África no empieza con la esclavización y cuando ella cuenta todo esto y lo llama por sus nombres y dice los yolofos los carabalíes los mandingas no los negros esclavos a mí todo esto eso fueron dos horas en las que mi vida cambió yo salí ahí con la cabeza gigante pensando como así entonces el descubrimiento de América ¿qué? ¿y qué pasó con el problema llorente? o sea la historia blanca que me han contado con la cual no me identifico realmente no es tan real ¿no? y entonces no es real que mi pelo tengo que analizarlo y yo empiezo a cuestionarme cómo cómo esta historia blanca ha condicionado mi autoconcepto hoy lo digo en palabras mucho más claras yo ahí solamente estaba muy confundida decía pero ¿cómo así? ¿yo quién soy? ¿cómo así África? no hay solo esclavos en África no hay solamente negros pobres no hay solamente niños con moscas hay ciudades en África o sea empiezo a pensar un montón de cosas que transforman mi forma de verme a mí misma y ahí es cuando empieza ese cambio en mí que era la pregunta que me hacías ahí es donde donde empiezo yo a analizar mi cabello a trabajar en temas de pedagogía a trabajar en la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos que es un decreto decreto 11-22 del 98 dice que en todo establecimiento público y privado de educación formal debería enseñarse la historia afro desde una referencia distinta a la esclavización o sea dignificando los aportes de la gente negra a la construcción de nación y ahí empezó ese proceso eso fue el año 2010 ya después no me analizé más el cabello ya después me sentía cada vez que me analizaba me sentía como esos africanos que llegaban y les sumergían la cabeza en ese balde y decía pero porque tengo que dejar de ser lo que soy igual fue difícil entonces blancos los europeos negros los africanos amarillos los orientales la gente asia del este que realmente es la forma de llamarlos y rojos los indígenas eso está hoy en día mandado a recoger las razas no existen pero por el camino en estos 500 años estamos hablando que la raza se inventó cuando se inventó la esclavización se inventó para justificar el tráfico de personas entonces si queremos esclavizar a estos digamos que son inferiores digamos que no son personas que son animales y empieza a atribuirsele a la piel negra un montón de condiciones negativas es que los negros son malos y no solamente la gente negra el color negro es mala suerte mala suerte el diablo o sea la maldad es negra y lo blanco es bueno la paz la paloma de la paz la pureza dios eso eso es lo que se conoce hoy en día como la blanquitud esa serie de ideas que nos llevan a pensar que lo blanco es puro superior y que además le dan a la gente entre comillas blanca porque la gente blanca no existe porque las razas no existen pero a la gente de piel no negra a la gente no negra a la gente no racializada o racializada para el privilegio les da una serie de efectivamente privilegios como ya todos estamos convencidos que la paloma de la paz es blanca pero que el diablo es negro cuando vemos a alguien blanco lo asociamos con la bondad yo quiero contar algo aquí a manera de anécdota porque creo que va a lugar vivimos en Perú un tiempo los cuatro en familia e hicieron un censo entonces nos tocó el censo y llegó el chico y mi esposo es blanco y de ojos claros entonces dice señor usted de qué raza se considera blanco mestizo negro indio y entonces mi esposo me mira y dice como ¿cierto que yo soy blanco? y le dice amor nadie es blanco es mestizo o sea olvídate tiene los ojos verdes pero es mestizo y entonces dice y usted señor y yo pues mestiza por supuesto y se para mi hija en ese momento tenía tres años estaba sentada comiendo y se para en la silla del comedor y dice yo soy feliz que linda o sea como que yo no me voy a meter en eso pero es esa sabiduría que tienen los niños que dicen no tengo ni idea que están hablando yo voy a ser feliz no es conmigo eso no es conmigo bueno yo quiero hablar justamente de la felicidad un momento muy feliz en la vida de Edna un momento también muy triste un momento difícil y algo que tú dices esto fue injusto vamos uno por uno bueno hay momentos muy felices momentos felices hay muchos 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 rápidamente pues digamos que la primera vez que conocí de Jesús en la palabra de Dios junto en que me casé muchos momentos felices pero hay uno que fue tan tan feliz que fue el día en que yo considero que terminé mi transición capilar por fin entonces ya te conté que hice tres veces el intento por fin lo logré y cuando ya tenía mi cabello afro yo organizaba el pabellón de estética afro de la Feria de Salud y Belleza de Corferias en Bogotá un pabellón grandísimo de emprendimientos afro y hablábamos de este tema y bueno charlas de todo pero yo tenía pánico a las tijeras como a los peluqueros porque me habían discriminado mucho las peluquerías me decían no ese pelo yo no le hago el blower y bueno me habían trasquilado muchas veces me lo habían cortado mal entonces y venía al evento que yo organicé una estilista de cabello afro famosísima colombiana que vive en New Jersey y vino en 2018 le cortó el pelo a todas las chicas y yo escondiéndome haciéndome la loca bueno pero si sentía como las demás tienen el cabello más lindo que yo lo tienen con volumen con forma yo no identificaba que me faltaba un corte yo hice la transición me fui cortando el pelo alisado yo misma y al final quedó así pero claro estaba súper disparejo no tenía volumen hasta que en 2019 ella vuelve al evento que yo organizo nuevamente y le digo a una amiga mía barranquillera le digo oye será que le digo a la nubia que me corte el pelo y me dice ay sí ven 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 me ponen me ponen en el centro del stand mío que era el más grande de toda la feria de Corferias y entonces empieza Nubia a cortarme el cabello Nubia Suárez se llama ella la quiero mucho y era todo el mundo transmitiendo en vivo haciendo historias como el gran corte de la Liliana esto era un evento y yo lloraba y lloraba porque yo sentía que me iba a quedar así tenía el trauma de las de las chiquitas el trauma que me habían hecho tantas veces que me han cortado mal el pelo y yo era así y una amiga me decía no llores y yo pero así cuando ella dice listo ahora sí ella se va a ver por primera vez en la Liliana por primera vez llevándose completa ella son sus palabras es que todas me van a llorar y ella me puso el espejo enfrente y cuando yo abrí los ojos y me di mi cabello por primera vez sano redondo con volumen perfecto como siempre lo soñé fue el momento más feliz que yo recuerdo yo lloraba de felicidad pero no así era atacada llorando pero de una felicidad que no te puedo explicar era como por fin esa niña que estaba dentro de mí que siempre odió su cabello y de esa ya mujer adulta que aprendió a valorarlo pero no de pronto desde el principio a cuidarlo y ya esa referente que había salido en televisión pero que nunca tuvo su cabello con un corte bien hecho con digamos con esa forma que imaginaba o que veía en otras chicas de las redes eso fue como completar un proceso fue como como lo que dijo ella llevándose completa ella así me sentí y hoy en día todavía veo ese video y se me hago a los ojos o sea fue absolutamente feliz por eso hoy en día tengo una peluquería de cabello afro realmente es un centro de identidad y estética vamos a poner glamour porque lo que hacemos más que cortes porque la gente va a que le cortemos el pelo sí aquí hidratemos definamos pero las mujeres se transforman de una forma tan linda cuando salen llegan como súper acomplejadas con el cabello alisado decolorado partido reseco deshidratado con alopecia muchas veces con cicatrices de las quemaduras y llegan como esa autoestima tan baja y allá las cogemos les hablamos les ponemos películas documentales las ponemos a leer mis poemas les hablamos de los cuidados y cuando llegas en el espejo lloran de alegría y hoy en día yo digo mucha gente me dice como tú renunciaste a los noticieros internacionales renunciaste a ser la segunda mujer negra en la historia de Colombia en noticias internacionales porque somos solo dos Ilia Calderón y John no ha habido más hasta hoy yo estaba en un canal internacional que llega a 190 países del mundo o sea casi que a todos presentando las noticias sobre África o sea estaba en mi sueño y me dicen incluso en mi familia tú renunciaste a un canal internacional por cortar pelo por barrer pelo en una peluquería yo sí primero que todo porque la peluquería es mía nunca me van a echar de la peluquería y segundo porque una mujer negra puede vivir sin ver noticias pero no sin completar su identidad y lo que yo hago ahí me hace absolutamente feliz ay Dios mío me haces muy feliz a mí también un momento triste para que no gastemos tanto pañuelos no bueno un momento triste definitivamente el momento más triste de mi vida y sentí como un está en el top de la felicidad el momento más triste de mi vida fue la muerte de mi tío José Alexis Murillo aquí en la ciudad de Cali el hermano mayor de mi mamá era mi mejor amigo ay que triste era mi mejor amigo siempre estaba conmigo en Petronio estaba conmigo en mis viajes en Buenaventura y pues claro un señor de la de mi papá pero andaba él no tenía pues tenía una hija de crianza pero sus sobrinos éramos como la vida entera de él y nada era un ser maravilloso que siempre me acompañaba era como un compañero que él ni hablaba mucho pero siempre estaba ahí conmigo era mi cómplice y sencillamente un conductor ebrio lo atropelló aquí en el 18 él iba entrando a Cali el otro iba saliendo borracho en el carro un tipo que tenía ya ya le habían quitado el pase por manejar borracho ya tenía antecedentes por esta conducta y de todas formas seguía manejando y sencillamente lo atropelló de frente y él murió yo fui la primera de la familia que se enteró yo fui quien tuvo que venir a identificar el cuerpo hace ya unos 7 años y bueno esas pérdidas son cosas que como que cada día lo extraño más sabes más que decir cada día me acostumbro más a que no está cada día lo extraño más sobre todo de una forma tan injusta claro un momento difícil que tuviste de esta mazana bueno ha habido muchos momento difícil de mi vida bueno ha habido muchísimos realmente pero un momento muy difícil para mí fue cuando me sacaron de RCN ok cuando me sacaron porque porque me despidieron ok ¿no? ese fue un momento en el cual sabes que tal vez yo tenía unos ¿qué? unos 31 años se genera una polémica por un tema racial dentro del canal ok porque dos compañeras a las que además aprecio y quiero mucho pero se equivocaron se disfrazaron de negras para un Halloween y se formó una polémica pues porque eso era un caso de blackface y alguien una persona cuyo nombre no voy a mencionar me acusó a mí de que yo era la que había armado esta polémica en el país que yo había mandado la foto a todo el mundo que yo había digamos promovido una campaña en contra de ellas al punto que que bueno que en algún momento ya me sacan del canal digamos que en teoría a mí no me despidieron por eso nunca me dijeron en el RCN usted se va de aquí por esta razón pero yo soy consciente que en ese punto ya a partir de ahí ya ellos tomaron la decisión de no contar más conmigo y un par de meses después me sacaron y en ese momento cuando tú estás presentando noticias en un canal nacional como periodistas uno siente que lo máximo es eso o sea tú sientes que el top de la vida como periodista y como presentadora es Caracolo RCN y que después de ahí no hay nada y en medio de una polémica tan grande porque son los titulares así del que hubo la echaron por defender su raza esto era un tema muy fuerte y creo que ese fue un momento bien difícil de mi vida pero al final trajo muchas cosas positivas claro y un momento injusto que tú dices esto fue injusto ya nos contaste uno un momento este que acabo de contar fue bien injusto ¿cuál es tu palabra favorita Edna? mi palabra favorita uff yo creería que mi palabra favorita yo creo que mi palabra favorita es África sí África sí África sí yo amo el continente africano muchísimo todo lo que África representa no solamente para la población efectivamente afro sino para la humanidad entera porque es la cuna de la humanidad la historia la historia de África o sea la historia África es la historia del origen de la humanidad a todos y todas nos influye de alguna manera la historia africana pero África es un lugar maravilloso he podido visitar más de seis países desde Kenia Etiopía Sudáfrica Marruecos Senegal Costa de Marfil pasos muy chiquiticos por Ghana por Gabón y no África es lo más hermoso que hay es como yo siempre he dicho que yo soy una mujer africana nacida en Colombia y chocuana nacida en Bogotá entonces África es mi palabra favorita la palabra que menos te gusta racismo y una de las que más las que más utilizo la uso muchísimo todo el tiempo mira el título de mi libro el racismo y yo pero el racismo es la cosa que más me molesta tal vez racismo y opresión porque tengo que decirte una cosa que me molestan todas las formas de opresión no solo el racismo no es que el racismo me molesta y el machismo no la homofobia el racismo el maltrato animal o sea todas las formas de opresión me molestan muchísimo creo que racismo y opresión son las palabras que menos me gustan ¿qué es lo que más placer te da hacer? ¿más placer me da hacer? no, hacer ¿hacer? algo que te dé mucho placer me gustan muchas cosas me gusta mucho comer soy de mucho comer soy buena cuchara para que me encanta la comida pero bueno yo disfruto muchísimo el deporte hacer ejercicio me hace muy feliz me hace muy bien disfruto mucho orar adorar a Dios algo que me hace muy feliz estar en la presencia de Dios me encanta trabajar el tema del cabello afro en definitiva me encanta cortar cabello afro hidratarlo ver como las mujeres se empoderan con esto y disfruto mucho estar en familia soy una mujer muy familiar soy muy familiar también soy una mujer que ¿qué te digo? o sea yo disfruto la corporalidad ¿no? tengo una amiga que habla del gozo cuerpístico que disfruto la danza bailar me gusta cantar me gusta la intimidad con mi esposo por supuesto la disfruto maravillosamente gracias a Dios y bueno el cuerpo lo disfruto mucho ¿sabes? y eso creo que es revolucionario siendo una mujer negra el cuerpo de nosotras ha sido espacio de sufrimiento de aguantar latigazos de aguantar dolor de trabajar pesado a las mujeres negras nos ha enseñado como a no sentir como a no expresar emociones esto lo hablaba recientemente con una primita y es como que ser negra muchas veces es como pero sea fuerte pero aguante pero no llore y no también es como disfrutar quieres llorar llora quieres reír ríe quieres hablar habla pero si eso es eso es como gozarse en el cuerpo también es algo que me gusta mucho si fueras presidente ¿cuál sería tu primera decisión? si fuera presidenta de Colombia mi primera decisión sería cambiarle el nombre al país ok tenemos el peor nombre tenemos el peor nombre o sea es la apología al colonialismo Colombia pues Colombia pero pues le pusieron la M para que rime con la B larga pero esto es Colón la tierra de Colón y Colón es el padre del colonialismo y el colonialismo es la base del racismo la explotación el machismo todos los problemas del orden mundial el norte global como paradigma del desarrollo y el sur global como paradigma de la explotación yo le pondría cualquier otro nombre Chipchombia me parece perfecto perfecto se conocen nombres muy vagamente precoloniales o precolombinos como Cariba es uno de los posibles nombres que tenía esta tierra antes de ser Colombia pero le cambiaría el nombre al país definitivamente buenísimo ¿y cuál te gustaría que fuera tu legado? que en 50, 100 años hablemos de Edna Liliana y que digan bueno yo creo que en eso voy bien creo que en eso voy bien porque lo que yo quiero que digan de mí es que fui un referente de identidad para las generaciones de las niñas colombianas que les enseñé pronto a amar su cabello a saber que son hermosas tal cual como son a romper esos estereotipos de belleza muchos dirán como ay esa sola hablaba de racismo era monotemática pero yo creo que ese es mi legado ser un referente de identidad para las generaciones de niñas negras de Colombia y lo estás haciendo Edna y me has enseñado un montón o sea de verdad que quiero llegar a mi casa a contarle a mis hijas y a mi mamá creo que nos merecemos una conversación claro que sí y me encantaría conocerlas además ay bueno sí prometido nos vemos te tenemos este regalo de parte de Arquetipas estuvimos hoy sin zapatos porque la idea era desnudar nuestra alma creo que lo logramos y estas son unas mediecitas para entrar en calor también muchas gracias te puedo hablar sí por favor creo que sí muchas muchas gracias gracias por esta conversación y me encantan las medias sí sí mira que sí entonces apenas me encanta mi esposo a veces va para el centro y vuelve con un par de medias porque sabe que me encantan las medias a ver me las voy a poner eso muchísimas gracias perfecto me encanta me quedaron perfectas son de mi talla sí te quedas perfecta perfecta me encantan las medias a mi último a mi a mi a mi a mi